Música Quemando Cristina, comiendo lo que tú me das Le hice una piscina, siempre la pongo humedad Ven, trepárteme encima, yo te digo cuando te vas Tú siempre te activas, baby, con N.O.T.A Quemando Cristina, comiendo lo que tú me das Le hice una piscina, siempre la pongo humedad Ven, trepárteme encima, yo te digo cuando te vas Tú siempre te activas, baby, con N.O.T.A Corriendo sin frenar, a la milla flotó resto Quemando ilegal Hasta que se trenca el pecho, yo guío sin mirar Felicia no sabe de eso, baby, yo te bajo el queso A 180 en el Espresso, yo Yo fui yo con WC, te llevo a mi nave a pasear Flow está terrestre, vente o te vas a quedar Este vieja es de escuela, este es el enemigo es escolar Baby, no va a enseñar, mejor le apaga el celular Porque tengo Keith y tengo Pally Muñoz de Wish, que son de Cali Amo Street East, después del party Estamos en Guiso, estamos en Rally, en otro season Y yo ya salí, bajo el perquito, con la Dasani Estoy que pico, como el Wasabi Yo te derrito, pega, te daría Quemando Cristina, comiendo lo que tú me das Le hice una piscina, siempre la pongo humedad Ve, trepárteme encima, yo te digo cuando te vas Tú siempre te activas, baby, con NJTA Quemando Cristina, comiendo lo que tú me das Le hice una piscina, siempre la pongo humedad Ve, trepárteme encima, yo te digo cuando te vas Tú siempre te activas, baby, con NJTA Yo voy sin cautela, con los chavos en la cartera Tu novio a mí me la pela Me importa si él se entera que estás conmigo en la perla Y te tengo a poca tela, te la pegué y te celás No sé cuál es el problema, yeah Tengo los controles en colores, el Nintendo Switch, yeah Surfeando la ola, baby, como el diablo en stage, yeah Ese flow es barato, se nota que viene de Wish, hey Por más que cojan light, no paran de ser huele, bitch Caché la receta entera en flores, en cera Porque que capeja se me desespera Tengo click entera esperando afuera Y dos bebezuelas allá en Venezuela, hey Y creo que vi la tercera, yeah Quiere conocerme, me quiere ver Si lo tengo mal, tomen a la vez Lo mío es José como un árabe, yeah Quemando Cristina comiendo lo que tú me das Le hice una piscina, siempre la pongo humedad Le trépate a mi encima, yo te digo cuando te vas Tú siempre te activas, baby, con NJTA Quemando Cristina comiendo lo que tú me das Le hice una piscina, siempre la pongo humedad Ve, trepártame encima, yo te digo cuando te vas Tú siempre te activas, baby, con NJTA Quemando Cristina comiendo lo que tú me das Le hice una piscina, siempre la pongo humedad Ve, trepártame encima, yo te digo cuando te vas Tú siempre te activas, baby, con NJTA ¿Qué pasaожу? ino ¿ qué pasa? Gracias.